Llegándote a la zona 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 Desierto, 20 y 3, 11 puntos de venta autorizados y puntos 11.2, 11. ¿Te desean hacer algo? Hácelo, más 5 minutos y comienzan en 3, 2, 1, ya. Cámbiate a la cuenta nominal de los 5 minutos que cambien cosas. Llegada a Tarazona. Llegada a Tarazona. Llegada a Tarazona.